¿No me vas a dejar entrar tránsito? Déjalo entrar, que voy a buscar al rifle para dejarlo como colador, que es lo que se merece. ¿Cómo le va, señora? Hilda es mi nombre. ¿Acaso te olvidaste? Gusto de verla, Hilda. Señora Hilda, estás muy cambiado. ¿De verdad que colgaste los hábitos? Sí, 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 sí. Fue un largo proceso el discernimiento. Me cambiaron aquí a la capilla de Pueyegüe y tomé la decisión. Y lo primero que quise fue venir a verte. Mira, Tito, no eres bienvenido en esta casa. Menos después quisiste sufrir tanto a la tránsito. Años prometiéndole que ibas a dejar la sotana y recién ahora. Es que el amor por Dios era muy grande. No fue fácil. Tengo muchas cosas que contarte. ¿Cuándo podemos vernos? Es que no sé por qué tendría que pensarlo. Bueno, voy a estar en la austeridad de Juan. Cuando puedas, me pasas a ver. Siempre supe que ese tenía la cola de diablo debajo de la sotana. Me quedé sin aire. ¡Malo! ¡Otra que enloqueció en la familia! ¡Oh! Cuando vengan mis hermanos, yo los quiero invitar a mi casa. No sé si a tu abuela le va a gustar mucho esa idea, ¿o no? Yo no, pero se va a tener que acostumbrar nomás. Porque yo quiero enseñarles a andar a caballo, mostrarles los terneros. Que conocen el campo. ¿Sabés qué? A mí igual me gustaría conocerlo. ¿De verdad? Son los primeros hombres en la familia y dos más encima. ¡Harto! Ya. Voy a ir al baño. No se tomen mi jugo. No, tranquila. Ya, po. Te escucho. Ya. Mira. Bueno, voy a ir al grano. Por favor, no tengáis nada con la gracia. ¿Por qué me decís eso? Bueno, porque ella... Mira, acaba de salir de una relación con Felipe donde no lo pasó muy bien. Y además ella es amarga por esencia, entonces no quiero que lo pase mal. Bueno, yo estoy dispuesto a hacer la que sea para sacarle esa amargura, vos. Bueno, y también la otra que me preocupa es la Trini. ¿Por qué te dijo algo? Sí. O sea, ella cacha todo lo que está pasando y... Y mira, ella lo ha pasado pésimo. Ella ha tenido que madurar mucho en muy poco tiempo y nosotros tenemos que cuidarla. ¿Qué angustia? Nadie nos dice nada. Además, dijeron que lo iban a desconectar del respirador. Yo me imagino que eso toma tiempo y hay que esperar. Tranquila. Es que no puedo estar tranquila. Voy a ir a buscar un café. ¿Querés algo? Eh, un café. Ok. Ok. Nada, te quería agradecer por haber venido. Te siento mucho, Felipe. De verdad. Igual te llamé por teléfono para contarte, pero no... No hubo respuesta. Sí, lo vi después. Estaba en Curicó con la Trini. Quería conocer a su hermanito, los hijos de Nicolás. Claro. Pues me podría haber llamado de vuelta o... O haberme mandado un mensaje por último. Pues anoche te respondí tu mensaje. No. Sí. No me llegó nada. Pero si te respondí tu mensaje. Que no me llegó nada. Clarice, pero ¿cómo que no te llegó nada? No, no. Es... Es... Ah. Es así. Pero... No, no. Felipe. No, Felipe. Tu papá está despertando. Alabado sea Dios. No, no, no. Gracias. 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 Ah, doctor. ¿Manuel, cómo está? ¿Qué pasa? Bueno, Manuel, está buscando signos. Muchos estudios de actividad neurológica y aunque está inconsciente, levantó un brazo, lo que es muy alentador para todos nosotros, ¿no? Lo estamos monitoreando muy de cerca y cualquier cosa voy a continuar avisando. Gracias. 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 Gracias.